Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque hoy de nuevo por el canal toca hablar como siempre, como casi siempre, de equipaciones y también, en este caso, de un auténtico equipazo escocés. El Celtic de Glasgow durante la presente campaña ha sido campeón, ha ganado la Liga Escocesa y parece que la próxima temporada van a continuar con la marca Vidas y van a continuar teniendo unas equipaciones espectaculares. La primera ya la comparte hace tiempo, es una equipación que ya conocemos. La tercera también la compartí hace días, pero lo mejor es que ya conozco al 100% la vestimenta que el Celtic va a utilizar durante la campaña 23-24. ¿Por qué? Porque hoy se ha filtrado la equipación que faltaba. Hoy se ha filtrado la próxima segunda equipación que Vidas va a hacer al Celtic. Es una equipación curiosa, una equipación que ya estoy viendo y una equipación que vosotros también ya estáis viendo. Mirad cómo el Celtic jugará durante la próxima campaña porque lo harán con esta equipación que para mí es bastante aburrida. En la primera veremos un diseño realmente interesante, en la próxima tercera veremos que habrá color verde oscuro, color verde clarito, también color verde forforito, pero en esta vemos un diseño bastante simple y bastante aburrido. El color negro es el color principal y lo que destaco sobre todo, tío, es que en el cuello hay un botón. Lo que ha hecho la marca Vidas para la próxima temporada es hacer lo siguiente. Por ejemplo, la próxima tercera equipación del Arsenal, como ya veis aquí, tendrá un botón. La próxima tercera equipación de la Juventus también tendrá un botón e incluso la próxima tercera del Madrid también tendrá un botón. Lo que sucede es que en el Celtic, en la tercera equipación, no veremos un botón porque lo veremos en la segunda. Y esta segunda equipación es una equipación que mantiene el diseño de las terceras equipaciones de la marca Vidas, pero que en este caso se considera segunda camiseta. Aún así, mola, pero aburre, aburre. El color negro como principal, el logotipo y el escudo están en blanco, ¿vale? El escudo tiene estilo monocromático y lo más importante para mí es ver que aquí hay un gráfico, que aquí también lo hay, que aquí también lo hay y que luego las tres rayas están al completo de color verde. El verde es el color que más representa a este equipo junto al blanco y por ello la marca alemana los ha intentado conservar lo mejor posible en esta camiseta. Los vemos en las tres rayas, los apreciamos también en la parte inferior y luego hay blanco como color secundario. El escudo, como bien he dicho, en estilo monocromático, el logotipo al completo de color blanco y para mí lo más interesante es el gráfico que apreciamos aquí, aquí, aquí y también aquí. Es la única segunda equipación de la marca Vidas de la próxima campaña que tiene un botón en el cuello, ¿vale? Porque esto pasará en las terceras equipaciones y no en las segundas y por eso esta equipación es rara, es curiosa y es la próxima segunda del Celtic. Esta imagen, la principal, esta otra y también esta otra. Ya se ha filtrado y lo mejor es que con esta filtración conocemos al completo las tres equipaciones que el Celtic va a utilizar durante la temporada 23-24. Mañana, si este vídeo tiene mucho apoyo, hablaré de la primera, de la segunda y también de la tercera equipación a la vez, ¿vale? Haré un vídeo conjunto mostrando cómo el Celtic vestirá durante la próxima campaña. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gole Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas. En los comentarios opinad sobre esto, decirme qué os parece y también seguirme porque quiero crecer, quiero ser cada vez más grande y quiero que pronto seamos 13.000. Un abrazo, os quiero mazo y nada, me despido. ¡Chao!